¿Dónde quedó aquel juego donde la pasábamos bien? ¿Dónde están las risas? ¿Dónde está la diversión? Lastimosamente Minecraft ha pasado de ser un juego divertido a pasar a ser una competitividad excesiva. Claro, sin ser competitivo, porque el Minecraft no lo es. Todos anhelan ser conocidos por su PvP, a tal punto de usar hacks, macros, clientes, entre otros. ¿Desde cuándo pasamos de construir, platicar, jugar y pasarla bien, a estresarnos porque nos matan, a insultar, o inclusive, a usar hacks? Recordemos el Minecraft como era antes, Full Survival, HG y Skyworks. Mira, de hecho, no pasa nada si yo me pongo enfrente de él porque está distraído contigo. ¡Ah, no! ¡Uhhh! ¿Le pegaste? ¡Corre! ¡Toma ante este diabo! ¡Listo! ¡Oh! Yo me pido medio. Yo a izquierda. ¡No! Pues a derecha. Pequeños pequeños. ¡Sí! ¡Mierda! ¡No me da tiempo! ¡Mierda! ¡No me da tiempo! Ahora comparemoslo con el diabo. ¿Sorprendente, no? ¡Claro pues! Con youtubers haciendo cosas como estas. ¡No! ¡Los humanos, puto! ¡Es que vato los mata solos! ¡Las manos en el aire! ¡Las manos en el aire! Que para ellos será inconsciente, pero lo único que hacen es hacer conocer algo que no debería ser conocido En su canal pueden hacer lo que quieran, claro Pero lo que no saben es que están arruinando una comunidad que ya está perjudicada Solo por un par de miles de visitas, ¿vale la pena en realidad? Este mensaje es para todos aquellos que alguna vez disfrutaron del Minecraft Que alguna vez supieron lo que en realidad era divertirse y jugar ¿Para qué usar hacks? ¿Para qué usar ventajas? Si con esfuerzo todo se consigue Si eres un youtuber o jugador del Minecraft que usa macros, hacks, clientes, quítatelos No los uses, te estás manchando o dime tú a quién engañas A ti o a tu público En realidad merece la pena echar a perder un juego tan bueno por una estupidez tan grande como usar ventajas que a la final no te hacen pro Te hacen más noob Hashtag no hacks en la comunidad Hashtag no toxicidad en la comunidad Chicos, este video es para reflexionar Y espero que haya cambiado bastantes mentalidades Me da bastante pena Sin nada más que decir Si es de tu gusto subir este video a tu canal Con gusto Yo te doy todo el permiso para que lo subas Y nada Comparte este video con alguno de tus amigos Si crees que alguien usa hacks o macros compártelo Así que nada frikis Los dejo Y gracias por ver el video chavos Hasta luego Gracias por ver el video chavos